Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en la actualización de COVID-19 en Carolina del Norte a partir del día de hoy tenemos dos mil doscientos veintiún casos, y también mil quinientos cuatro nuevos casos que se reportaron ayer mil trece personas en el hospital y tristemente tres mil seiscientos setenta fallecidos. Estamos en duelo por aquellos que hemos perdido y oramos para tener la fortaleza para seguir combatiendo esta enfermedad. Hoy tengo el gusto de anunciar otra inversión en guarderías para ayudar a las familias y niños y a las maestras de edad temprana. Los centros certificados están dando atención en persona desde agosto a octubre y son elegibles para subvenciones de los treinta y cinco millones de inversión para que los niños estén a salvo y en entornos enriquecedores y los padres pueden ir a trabajar y a la escuela. Estas becas ayudarán a compensar las dificultades financieras que tienen las guarderías para cumplir con las guías de salud y seguridad en tanto que atienden a menos niños. Nuestros programas de guarderías han estado en las primeras líneas desde que empezó la pandemia manteniendo sus puertas abiertas para que otros trabajadores pudieran mantener la economía en curso y la seguridad pública. Un sistema de atención infantil fuerte y seguro es esencial para la recuperación, la educación y el cuidado de niños. Tiene que ser una prioridad al estar combatiendo esta pandemia y estos fondos ayudan para permitir que los centros puedan recibir a los niños de manera segura y estén bien cuidados. El Departamento de Servicios de Salud y Humanos han aportado ochenta millones a estos centros para tener disponible cuidado infantil para más de cien mil niños desde que empezó la pandemia. Deseo agradecer a los maestros de niños en edades temprano por todo lo que hacen todos los días por los niños y familias en todo el estado. También estamos trabajando con los pequeños negocios para ayudarlos a lidiar con los efectos de la pandemia. Cientos han completado la solicitud y el Departamento de Comercio en pie empezará a asignar fondos la próxima semana. Al mismo tiempo seguimos preocupados por el número de casos que están aumentando en la nación y como una instrucción equivocada puede afectar en Carolina del Norte. Los cariolinesis necesitamos actuar responsablemente para proteger a nuestros seres queridos llevando siempre puesta la mascarilla y manteniendo la distancia cuando estemos juntos y requerirá de que todos trabajemos juntos para tener éxito. El momento de actuar es ahora. Día con día el virus aprovecha las oportunidades para propagarse. El tiempo más peligroso es cuando la gente baja la guardia y piensa que la pandemia quedó atrás y como ya vimos en Washington el fin de semana se propaga fácilmente el virus y tarde en irse. Este virus es impredecible y seriamente mortal. El tan solo en los en el último mes ha fallecido un alumno universitario una maestra varios miembros de una comunidad de bomberos y muchos otros por esta cruel enfermedad. Nuestro enfoque metódico para liberar las restricciones funcionará adecuadamente si seguimos tomando medidas comprobadas como usar una mascarilla distanciarse a seis pies y lavarse las manos frecuentemente. Hay más trabajo importante para combatir el virus que se realice en el estado y le voy a pedir a la secretaria del departamento de salud recursos humanos que nos manda y cohen que nos dé la información actual. Gracias gobernador. Aprecio su firme liderazgo. Su enfoque mensurable basado en la ciencia y la información nos pone en una situación más firme en esta crisis. Gracias por procurar el equilibrio que nos permite vivir con este virus protegiendo la salud pública y reiniciando la economía. Quisiera comenzar el día de hoy con nuestros esfuerzos de hacer pruebas primero continuamos aumentando las pruebas en todo el estado teniendo ahora más de cuatrocientos treinta eventos de pruebas gratis en muchas comunidades en el mes de octubre y estamos agregando más cada día cualquier persona que tenga síntomas o cree que ha estado expuesto a COVID-19 se puede hacer pruebas no es necesario que te tenga seguro estos sitios de pruebas son gratis. Puede encontrar uno en el sitio en ese día. H. H. S. Punto Gov. Diagonal. Este inglés estos eventos gratis de pruebas se agregan a más de los seiscientos sitios para hacer pruebas en el estado. Háganse la prueba. Todos aquellos que tienen síntomas o que creen que han estado expuestos a COVID-19. También tenemos más pruebas que van a venir de parte del gobierno federal. Ayer recibimos doscientas mil pruebas rápidas de antígenos y esperamos recibir un total de tres millones de estas pruebas para fines de año. El estado iniciará una distribución de estas pruebas a cincuenta y dos condados de alta prioridad mediante nuestros departamentos de salud local. Estas pruebas están diseñadas para ofrecer un resultado rápido para personas con síntomas parecido a la prueba rápida de influenza o de estreptococos que se puede obtener en un sitio de urgencia o consultorio. Estas pruebas serán gratis para el paciente y se ofrecerán mediante el departamento de salud local si hay brotes en escuelas en campamentos agrícolas en platas procesadoras de alimentos refugios para desamparados. Las universidades e institutos correccionales, mientras que las pruebas son importantes, son insuficientes por sí solas. Son aquellas las tres M que hacen la gran diferencia. Estas herramientas son las que necesitamos usar todos los días cada vez que salimos de la casa para poder proteger a nuestros amigos y vecinos y mantener bajo el nivel del virus. Conforme la gente se mueve más, hay más oportunidades para que este virus se propague. Estamos viendo esto en nuestras tendencias, las cuales están yendo en la dirección equivocada. En la última semana han aumentado nuestro número de casos, así como el porcentaje de pruebas positivas y hospitalizaciones. Podemos cambiar estas tendencias, justo como lo hemos hecho durante toda esta pandemia. Si confiamos en la ciencia, utilizar una mascarilla adecuadamente reduce la propagación, distanciarse a seis pies y mantenerse alejado de reuniones reduce la propagación, lavarse de las manos frecuentemente por lo menos durante veinte segundos con agua y jabón reduce la propagación. Hacer todo esto junto nos permitirá permanecer en en la trayectoria adecuada, sobre todo ahora que empieza la temporada de gripa. Así que hagamos lo necesario para proteger a nuestros seres queridos. Cómo ponerse la vacuna de la influencia. La vacina la vacuna de la gripe es la mejor manera de prevenir sus complicaciones, porque es más probable que no se enferme de manera tan grave y que sí sí que si no se hubiese puesto la vacuna. Así que antes de ser la palabra de nuevo al gobernador, quiero recordarles que no estamos indefensos ante esta pandemia. Podemos reducir la propagación y recuperarnos. Usen su mascarilla, sepárense y lávense las manos y cualquiera que sea su razón, póngase tras la más mascarilla. Gracias, gobernador. Gracias, doctora Cohen. Aprecio mucho su liderazgo a sí mismo. El viernes comenzamos la fase tres de liberación de restricciones. Sin embargo, esta fase sólo funciona si aceptamos que cualquier reunión de personas conlleva el riesgo de propagar la enfermedad y nos cuidamos. Si vamos a salir, hagamos lo que funciona. Usen una mascarilla, mantenga su distancia. Lávense las manos frecuentemente y aléjense de lugares donde la gente no hace eso. Las precauciones de las 3 M's son las que permiten que los niños puedan regresar a las aulas y nuestra economía se mejore. Junto con la secretaria Cohen, me acompaña el día de hoy el director de administración de emergencias, Mike Sprayberry, Karen Magoon y Brian Tipton son nuestros intérpretes de idioma de señales y tras las cámaras, Jackie y Yasmin Metivier son nuestras intérpretes de español. Y también tenemos a nuestro secretario de salud. Eric Cooks de Seguridad. Eric Cooks ahora vamos a permitir preguntas si tienen. Por favor, identifíquense. Y también la organización para la que trabaja. Y también el morgán de Vieti y vi. Y disculpe. Tengo una pregunta, uno de los distritos puso, matrices de los empleados y de los casos positivos de COVID de los maestros dicen que debe de haber más transparencia de cuáles tres maestros tienen caso positivo y para saber si tienen más exposición y contacto. Usted cree que los distritos escolares deben de ser transparente y compartir las metri matrices. Respuesta yo creo que todo lo que podamos hacer para reducir la propagación de esto es importante y le voy a permitir a la secretaria Cohen que conteste. de este. De haitse entro, gracias por la pregunta y un par de cosas primero, como tú sabes, las escuelas de se les requiere que departa me que reporten departamentos. Locales de salud y ante nosotros para y todo está en el portal y la transparencia es bien importante, pero tenemos que recordar tenemos que equilibrar la transparencia y tener más datos con la privacidad pública estas escuelas son pequeñas y no queremos que estén hostigando a las personas y así es de que las escuelas los distritos escolares van a tener que trabajar para ver cómo van a compartir y que tanto compartir de información bar y también hablar con los que estuvieron en contacto directo y también que estén en cuarentena, pero también tenemos que respetar la privacidad individual y eso es el equilibrio que debemos de tener, pero pueden ir a la página web y va a poder ver los brotes el de las escuelas que nosotros estamos actualizando cotidianamente. La siguiente pregunta. Pregunta de seguimiento de Chantel Morgan. Esta pregunta se relaciona con universidades recientemente se ha reportado que falleció un alumno universitario y ahora otras universidades están haciendo cambios a sus protocolos y sus reuniones de grupos juveniles que otro tipo de cambios deben hacer las universidades para poder protegerlas en la salud y seguridad de los alumnos. Respuesta. Sí, esa muerte fue trágica en la Universidad Appalachian State en Asiom. Eso realmente demuestra la naturaleza tan seria de este virus que puede atacar a cualquiera en cualquier momento. También debemos duplicar nuestros esfuerzos. Cada uno de nosotros deben ver esto y y estar compartiendo el dolor de esta familia y decir, puede ser algo, voy a ser mi parte para reducir la propagación y si no me he estado poniendo mascarilla lo voy a hacer ahora y voy a utilizar el sentido común para reducir la propagación en beneficio de todos porque queremos evitar más las muertes y reducir la propagación. Voy a permitir que la doctora Cohen continúe. Hola, Chantler, como tú sabes, tenemos guías para institutos de universidades y colegios de educación superior y nos da una variedad de recomendaciones para reducir la propagación del virus, pero todo tiene que ver con la lo básico utilizar una mascarilla, mantener el distanciamiento social y lavarse las manos. Yo sé que el las instituciones han estado trabajando arduamente en esto y los motivo para que sean y sigan estas indicaciones que forman parte de nuestras guías. Gracias. La siguiente por favor. Florin Heffner, W. R. A. Hola. Hola, todos vimos ayer como el presidente Trump se quitó la mascarilla frente en la Casa Blanca. ¿Qué opina de esto y el impacto que pudiera tener esto en nuestro estado? Ni las personas respuesta a las personas de Carolina del Norte me preocupan y siento la responsabilidad de cuidarlos y su seguridad y es por eso que estamos trabajando arduamente para informar a las personas sobre las maneras científica mente probadas para protegerse a sí mismos y hay otros y es frustrante ver y escuchar lo puesto que venga de Washington. la siguiente por favor. Yo abrimar que sí, bien se ve en ti. Esto es para la doctora co en. Y que quiero hablar de las de los números que a veces son bajos. Sí, y también las disparidades que hay en los casos y después está hemos tenido y cuestiones técnicas para poder recibir datos y recibimos archivos y dicen no completos y no les va a decir todo lo técnico, pero los recibimos tuvimos que extraer y volver a recargar a recargar. Así es de que esto retrasó el de el reporte del de los condados completamente y si reportamos esto de los casos adicionales el lunes y es por eso que no vemos nada más un solo día de reporte estamos viendo las tendencias promedios de siete días durante un periodo de tiempo porque cuando vienen las pruebas puede ser en diferentes momentos y esto es lo que pasó esta última semana. La siguiente pregunta. Don phone news and observer. I you know, I'll ask you come. Padas cuando la si las cifras van en la dirección equivocada. Hay restricciones distintas para las escuelas. ¿En cuántas restricciones? Que no pueden abrir de acuerdo al a la misma orden que los restaurantes respuesta nos preocupa en la dirección en la que se están dirigiendo ahora estas tendencias de esta semana. Vemos que hay un aumento en el porcentaje de positivos y también ha aumentado el nivel de hospitalizaciones y admisiones a hospitales así que esto es muy inquietante. Procuramos. An analizar esto durante dos semanas. Así que no nos queremos enfocar demasiado en esto pero cuando. Uno de lo que está sucediendo en el resto del país. Y vemos que está por venir la temporada de de otoño e invierno. Las personas realmente tienen que pre prestar atención y seguir las tres M es para reducir la propagación del virus establecimos restricciones para poder reducir las reuniones de muchas personas sobre todo en interiores en sitios donde hemos visto que hay eventos de propagación en todo el país es por eso que estas restricciones se establecieron y son importantes mientras más todos procuramos reducir la propagación del virus más pronto vamos a quitar estas restricciones. Haremos todo lo que sea necesario para proteger la salud y seguridad de los norcarolinenses doctora Cohen quiere agregar algo. Hola, yo lo único que quisiera agregar y creo que lo dijiste la naturaleza de tu pregunta vemos las métricas así como los protocolos de seguridad. Estos dos son importantes al pensar en sitios de alto riesgo así que no existe. Una métrica una sola métrica tenemos varias métricas vemos las tendencias durante el paso del tiempo como dice el gobernador de los protocolos de seguridad sobre todo al pensar en escuelas no importa qué plan elija un distrito escolar se tiene que utilizar mascarillas mantener distancia mantener el lavado de manos son las 13 mes así que los protocolos de seguridad son importantes así como la observación de las tendencias y métricas gracias. La siguiente por favor. de este segmento tomando ante ni es a naves ser. Usted dijo que es frustrante que el office opuesto está viniendo de Washington y que es lo que va a hacer cuando es inconsistente el mensaje. ¿Y cómo pueden los de decir dar el apoyo? Y respuesta, sí, es frustrante lo que está saliendo de Washington, especialmente lo relacionado con este virus y lo que necesitamos hacer para proteger a otras personas para que se protejan también ellos mismos. Cuando hay reuniones, cuando las personas no llevan puesta las mascarillas, no están con distanciamiento social, uno puede ver qué pasa cuando estas cosas suceden, aún con las pruebas que se están haciendo, realmente no es seguro tener estas reuniones masivas con la gente muy cercana a unos de otros y que las personas no lleven la mascarilla. Esta, esta es la señal equivocada para mandar y nosotros sabemos que se ha comprobado científicamente que podemos reducir la propagación y salvar vidas si ponemos en práctica práctica las tres M's y utilizamos nuestro sentido común y anticipo con gusto para el momento que nosotros podamos tener otros problemas de salud pública fuera de todo esto de las elecciones y del contexto de las elecciones y del contexto de esta elecciones y del contexto de esta elección, todos en el estado debemos unirnos y en el país también para poder combatir el virus, esto no ha terminado y tenemos el potencial este otoño y invierno de que se empeoren las cosas. Queremos mejorar la economía y queremos que nuestros niños regresen a las a las aulas y no lo hacemos pretendiendo que no existe la pandemia y no lo hacemos actuando como que no le va a hacer daño a nadie cuando de hecho sabemos que ha matado a más de tres mil seiscientos personas y dos mil doscientos diez mil personas en el país. Y tenemos que anticipó con gusto ver ese día la siguiente por favor. Jiri peralta de charlota de agenda. Una pregunta acerca de las cifras que están yendo en la dirección equivocada para la doctora que ven atribuye. Y esto al hecho de que ya pasamos a la fase tres y liberamos restricciones en negocios. Y los estadios ahora pueden tener participantes. Piensa que no debieron haber hecho estas liberaciones respuesta. La fase tres acaba de empezar el viernes en la tarde y empezamos a ver algunas de estas tendencias a fines de la semana pasada y principios de esta. La cual desde el punto de vista del tiempo es demasiado pronto para decir que está relacionado con la apertura de la fase tres. Y vemos que en general hay un aumento de casos en todo el estado no hay un solo sitio de mayor brote no te puedo decir que sucedió por algo. Mientras que en agosto sí dimos que los cambios estaban viendo impulsados por. Que los chicos regresaron a las universidades lo que quiero decir es recordarle a todos que conforme en la gente circula más y hay más oportunidades de liberar restricciones este virus circula. Tenemos que esforzarnos en es en estas propuestas de usar mascarillas. Y las 13 meses y todos colaboramos para seguir estas guías. Y utilizar una mascarilla distanciarse socialmente y quiero reiterar lo que dijo el gobernador por favor a tomen buenas decisiones usen una mascarilla eviten reuniones de muchas personas solo porque hay menos restricciones no quiere decir que está bien que cualquier persona y todo mundo vaya a algún sitio. Pero piensen en su situación de salud personal a la hora de tomar decisiones de a dónde quieren ir. Creo que todo el mundo debe seguir las 13 m y esto nos va a permitir que las tendencias estén en la mayor medida posible estables y poder relajar más restricciones. Gracias. La siguiente por favor. La siguiente pregunta es ahora que nos acercamos a las elecciones en la última rueda de prensa dijo que iba a votar temprano, pero las personas que vayan a votar en persona sabe que que es lo que va a estar pasando en estos centros para proteger a la gente van a estar desinfectados, 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 les van a dar una mascarilla por si no tienen una respuesta, todas esas cosas que acaba de decir es lo que va a pasar en la junta de elección está trabajando con las juntas locales de elecciones para cerciorarse que todo está desinfectado, todo el equipo de protección personal se va a proporcionar a las personas, las personas, así que las personas pueden sentirse seguras al votar y vamos a tener distanciamiento social y también asegúrenos que lleven puesta la mascarilla ciertamente estamos incentivando si pueden ir las personas a votar tempranamente en persona porque si se esperan hasta el día de la elección va a haber más probabilidad de que haya filas más largas y más tiempo para que se esperan. También puede votar por ausentismo, si por correo electrónico o también mando en ausencia, o también mandarlo en la junta de elecciones. Esto lo encuentra en la página web de la junta de elecciones y esta junta está comprometida para que las elecciones sean seguras y ya a salvo y creo que empiezan ya el quince de octubre. La siguiente. Pregunta. Seguimiento de se anden su indés pecho ni es. Muchas personas han estado escuchando. Acerca de enviar a boletas en ausencia. Parece ser que en las min o los votos de las minorías están siendo rechazadas. En mayor medida. Qué podemos hacer para cerrar esa brecha. Respuesta es inquietante cuando. Parece ser que el voto de alguna persona no cuenta la junta electoral tiene el compromiso de cerciorarse que todos los votos. Los votos que se realizan de manera legal cuenten. Creo que este proceso de votar en ausencia requiere de un testigo de una firma en cierto renglón y que la boleta en sí. Si no está llena adecuadamente. Y no está en firmada por uno un testigo entonces no se va a poder presentar sin importar quién sea. Así que es importante que las personas entiendan las cosas que se necesitan hacer para poder votar en ausencia. El hecho de que si se necesita alguien que atestigüe la boleta y firmar la en el renglón adecuado y hay lugares en 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 el sitio web de la junta electoral. Hay hay información acerca de cómo enseñarle a las personas a mostrarle a la gente cómo puede votar. Creo que esto es importante queremos que todos los votos sean legales y cuenten y vamos a hacer todo lo posible para que esto suceda. La siguiente pregunta. La última. Fuerza y dítenme castramón. Espero que estén bien. Esta es para la secretaria con puede hablar de de la función del departamento y también lo que vigilan en las en los campos es de las universidades en en el condado y en de la reunión tenemos instituciones. Si yo entiendo pero ha habido brotes y entiendo que el Departamento de Salud ha tratado de tener una reunión con ellos y y qué tipo de guías están dándole ayúen si te dio. Y qué es lo que van a hacer respuesta gracias por esto hemos estado trabajando arduamente con todas las instituciones de educación superior colegios privados públicos universidades de le tenemos las guías tenemos llamadas y estamos viendo que hay un número más grande de caso inmediatamente estamos en tel con el teléfono hablando con ellos vamos a tener eventos para pruebas y que tengan mascarillas y que tenga todos los suministros que necesitan porque queremos que sea un proceso colaborador yo sé que el sistema y buen sí al igual que las universidades individuales están colaborando juntos tenemos protocolos y guías que ya les dijimos en las ruedas de prensa pero nuestro equipo está tomando una función muy importante para asesorarnos de que podemos ayudar a los departamentos a los departamentos de salud local y a las universidades con todo lo que necesiten cuando salen a la luz estos brotes gracias. Gracias a todo mundo por haber estado aquí con nosotros y manténgase a salvo gracias.